Hola a todos, en este video de hoy hablaremos sobre la salud felina, principalmente sobre las causas de los problemas en los riñones en los gatos. Los riñones son órganos vitales que realizan gran cantidad de funciones de importancia en el cuerpo. Su principal función es filtrar los elementos residuales de la sangre y los excreta en forma de orina, aunque también producen hormonas esenciales y desempeñan un papel importante en la regulación de los minerales corporales y la presión sanguínea. Por lo tanto los riñones trabajan constantemente y cualquier irregularidad en ellos puede conllevar a numerosos problemas de gravedad. La deficiencia renal es muy común, en especial en gatos de edad mayor, que suelen presentar una enfermedad de forma crónica. Hay dos clases de deficiencia renal en los gatos. La primera, la deficiencia renal simple. Se trata de una incapacidad repentina que sufren los riñones para funcionar correctamente. La deficiencia renal aguda se puede dar en gatos debido a infecciones o a la ingesta de toxinas. Los daños renales de este tipo a veces son reversibles, pero no siempre. La segunda es la deficiencia renal crónica. La deficiencia renal crónica aparece a lo largo del tiempo y puede desarrollarse en meses o incluso años. Tiene diversas causas, desde infecciones hasta tumores, aunque lo más frecuente es que la causa sea desconocida. El diagnóstico de esta enfermedad implica que es irreversible, pero afortunadamente existen tratamientos que reducen el avance de la enfermedad y ayudan a mitigar los síntomas. En las fases iniciales de la enfermedad, las zonas saludables de los riñones trabajan más para compensar el menor rendimiento de las zonas afectadas. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, la situación se agrava y las zonas saludables de los riñones no logran compensar la pérdida funcional general. Cuando esto sucede, el gato comienza a mostrar síntomas de deficiencia renal. Estar atentos ante los síntomas. El gato no será capaz de concentrar la orina correctamente, así que producirá grandes cantidades de líquido diluido. Esto significa que el gato orinará más a menudo, lo cual a la vez le hará beber más agua para recuperar el líquido perdido. Este es un ciclo peligroso, así que con gatos mayores conviene estar atentos ante cualquier variación de los hábitos de hidratación o micción. Nunca prives de agua a tu gato para reducir la cantidad de orina, ya que esto producirá una grave deshidratación en los gatos con deficiencia renal. Otro síntoma es que el gato presente poco apetito, parezca cansado y en general aletargado. Esto se debe a que las toxinas que normalmente excretaría en la orina se van acumulando en su cuerpo. Eso también puede provocar que el gato sienta náuseas y vomite. Además, también puede generar mal aliento. El diagnóstico de problemas renales. El veterinario necesitará una muestra de orina que revelará su grado de concentración. Si se producen pérdidas proteínicas en la orina y si existen otros problemas, como por ejemplo infecciones subyacentes, que se deban tener en cuenta. El veterinario también realizará el análisis de sangre y algunos veterinarios aprovechan esta ocasión para realizar análisis completos que les permite comprobar otros órganos y sistemas, ya que la acumulación de toxinas puede generar un efecto dominó que afecte todos los órganos de nuestro gato. El tratamiento suele incluir el control de la alimentación y medicación, o bien ambos, en función de la gravedad y avance de la enfermedad. La medicación. Los gatos aquejados por la deficiencia renal pueden presentar cuadros de hipertensión o anemia. En tal caso, es posible que el veterinario te recete una medicación específica para controlar estos problemas. Alimentación especial. Se ha demostrado que la alimentación adaptada puede reducir los síntomas de la deficiencia renal y reducir el ritmo de avance de la enfermedad. Las dietas adaptadas son la piedra angular para la gestión de la deficiencia renal crónica en los gatos. Es posible que el veterinario recomiende una alimentación especial para tu gato, de las que a veces denominan dietas clínicas o alimentación de receta veterinaria. Las dietas se deben modificar de forma muy gradual para evitar problemas de digestión y para que tu gato se acostumbre a la nueva alimentación. Si el gato no parece interesado en la nueva comida, debes de dársela poco a poco. A menos que tu veterinario diga lo contrario, deberás mezclar la nueva alimentación especial con la anterior, siempre de forma gradual. Es decir, deberás ir aumentando la cantidad de la nueva alimentación en pequeñas cantidades cada día y reduciendo el volumen de la comida original. Esta transición debe llevar entre 2 a 6 semanas. Ten en cuenta que aunque sea un proceso algo tedioso, la nueva alimentación es extremadamente importante para la salud de tu gato. Tratar los problemas de riñón. Evita darle premios o si quieres dárselos, utiliza pienso de la alimentación especial. Ofrécele pequeñas cantidades de comida de forma frecuente en lugar de servirle una cantidad grande y darle de comer de una a dos veces al día. Si utilizas comida húmeda, puedes ponerla en el microondas para que libere todo su aroma y tenga una textura más suave, aunque nunca debes servirle la comida caliente, solo tibia. Si utilizas comida seca, puedes humedecerla un poco con agua templada si tu gato está acostumbrado a la comida enlatada. Uno de los principales problemas por lo que los gatos tienen estos daños renales son los alimentos concentrados que se venden comúnmente en los supermercados. Son alimentos muy secos y son altos en sodio, aunque su tabla vitamínica dice algo diferente. Pero realmente no son alimentos que estén nutriendo a nuestro perlino. Por eso hay que tener cuidado con lo que les damos. Intentar darle una alimentación balanceada, que tenga pollo, pescado, carnes. Recordemos que son animales carnívoros. Entonces intentemos darle la mejor alimentación y así evitaremos estos daños al avanzar del tiempo. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y darle like.